El Conjunto Rojinegro El Conjunto Rojinegro El plato fuerte ya está servido Ahora disfrútelo Junto al relato de Dante Nicolás Leorangeli Bien, un telón fantástico, maravilloso Que una vez más se despliega Lustó pone el cronómetro en cero Ahora sí me das pelota Sí señor Y arrancó no más el juego Y la primera pelota va a ser independiente Otra vez de Moreno Rodríguez Cerca de la niña media Ahí va a presionar Buscaba Lautarito Comas La bocha viene La quiere bajar Se tira Bruno al priso Quiere recuperar Es la pelota de Parra Recupera Machili Le queda Bruno Y Bruno sale jugando con Lautaro Comas que la tira larga Y pica Lautaro Y gana velocidad Lautaro se mete en el aire Y puede ser el primero Le pegó Rodríguez 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 Es espectacular Le agarró el grito de bola Comita A veces la tenencia de la pelota No te asegura nada La tiene independiente En el primer ataque de patrón Estuvo ahí David el marcador Un rush tremendo Del Lautaro Como ya lo pudieron parar Defino bien Pero mejor estuvo el ruso Rodríguez Le va a pegar Ricky Gómez a ese balón Lo veo a Márquez Están los grandes También buscando esa pelota Por las dudas Quiere sorprenderlo Pero ya se viva Valle Viene el remate Cabezazo de Márquez Rodríguez Rodríguez Es espectacular La mandó al torner Se metió Es un cabezazo de Márquez Fantástico lo del ruso Rodríguez Lo acabo de decir Lo dije ayer Lo repetí hoy Y lo voy a decir de vuelta Luego Rodríguez Increíble Era Miranda La bocha la va recuperando Machirine Sale para atrás Tocó pelota dominada Sector izquierdo Con Ricky Gómez De primera la va jugando Ahora para Jonathan López Lo operó a Ricky Gómez Que la mete para Lautaro Toma Puede ser Lautaro Sí, sí Puede ser Se le quedó la pelota atrás Increíble la jugada Se le quedó la pelota atrás Cafetería como en el Charly Mite muy familiar El Charly Tiene el terminal de hombros De Paraná Bueno Tula Le entró fuerte a López Se te va a complicar el partido Luzto Se te va a complicar el partido Ricky Gómez Muestra chapa Es muy importante Tener tipos como Ricky Gómez Muestra chapa Y le pidió la amarilla Automáticamente Luzto parece que está dispuesto A no sacar amarillas Ya ha meritado un par de amarillas Todavía Luzto no ha metido La mano en el bolsillo Estamos en 15 minutos Sí No sé de arriba Pero a mí de abajo Ya no me gusta el arbitraje De regular para abajo Con algunos pasos chiquititos Concido Demasiado me parece Al menos perdona demasiado No, coincido Va a venir el tiro libre Le va a pegar Montenegro Ese balón Por las dudas También está Pizano Busca Zapata Busca Vidal Lo veo a Velázquez Está por supuesto Tule y Parra Va a venir el remate de Pizano Viene el centro Busca Zapata Buscaba Enorme Bertoli Enorme Bertoli Este es el cabezazo Era de Vidal Enorme Bertoli Contra el palo La primera llegada clara Independiente Una desatención En el fondo Entró solo Cabeció solo Vidal Fantástico Bertoli Sobre su par izquierdo A la izquierda Miranda Se la dará O se la dará Montenegro A ver qué hace por el Rodríguez La juega cortita Para Montenegro Recibe Montenegro La presión de Patronato De zona media A través de Lautaro Comas Que la va recuperando Ante Vidal Traba y vete Cortó la jugada Cortó la jugada No Este muchacho No Cortó la jugada Cuando sacaba Es un desastre Es un desastre Es un desastre Se iba Lautaro Comas Con pelota dominada Con todo lo que ella implica Y cortó la jugada Y sacó a amarilla ¿A quién? Número 5 Marcelo Vidal El primer amonetado En el rojo Era de Lucas La tiran hacia arriba La quiere aguantar Lautaro Lautaro la tiran larga Se lo llevó Puesto Zapata Es falta Y me parece que amonetación Se lo llevó Puesto Zapata Bueno Lautaro Comas Es un jugador determinante Cada vez que agarra la pelota Algo pasa Ramírez 4 1870 Quiere ganar Jonathan López La pelota la va recuperando Rodríguez Rojas Lo dejó bien en el camino Zapata la tira En la punta izquierda Para Jonathan López Que la está dominando Jonathan López Tiene que pegar la media vuelta Ya jugó con la proyección De Ricky Gómez Bien del centro El corazón del área Va a quedar Rodríguez Rojas Pegable ¡Se pegó! Desviado Desviado La calza Rodríguez Rojas Taca de Porte Díaz Rojo Por el Rodríguez La pica hacia arriba Corta Geminiani Pero le va a quedar a Miranda Atención que puede ser peligrosa Miranda Y el balón Se mete dentro del área Enganchora Tuvo que salir La jugó para Montenegro La cobertura de Machín Llega Le pega Vidal Rebotada en bollino El pelota de quién será Del gordo Comas Que pone el cuerpo Busca también por así Rodríguez Rojas Va a ser ahora En este caso de Miranda Miranda lo buscaba Va por el Rodríguez Bien cortando Geminiani Sale Patronato Punta derecha del fondo Cerragería el ruso Siempre está de trabajo Son misiles al 4 3, 2, 2, 2, 3, 73 Subgencias fuera de hora Echagüe 6, 155 Barra lo deja en el camino A negro Andrade Y ahora le saca Marisa Andrade Y a Zapata No le sacó Marisa Esas cosas delustó Esas cosas que se asustan Con la portación de camiseta Viven forma Del arbitraje argentino Sí, sí Realmente, ¿no? Maneja las tarjetas A su antoja discreción Digo Hace falta Zapata No le saco Mete falta Andrade Sí le saco Para una camiseta Sí Para otra camiseta no Esas sí elustó Arriba para el pique de Jonathan López Primero la marca de Tula Para mandar la lateral de Patrón Estamos en 3 minutos 40 del complemento En la unión del Ayacucho con la platea Punta derecha Pierna izquierda Le pega Ricky Gómez Viene en el centro Rodríguez Encontró el hueco Pizarro para meterse la parra Rodríguez Exactamente Exactamente Buen jugador El chiquitín Pizano Le metió una pelota a Bárbara Parra Le quedó un tanto Un tanto de larga Bien Sebastián Bertoli con el pie Le pega fuerte Hacia arriba Al fondo del Independiente Corta Bien El anticipo de Arnero No hay falta Eso para amonestación Porque falta de atrás Claro El reglamento Lo van a sacar justo Primera modificación Independiente Ingresa con la número 16 Francisco Pizzini Se retira uno de los amonestados En el rojo La número 7 Matías Pizano Apertó el sector izquierdo Para Márquez Se viene con la pelota Ahora patronato otra vez De Leo Acosta Y Leo que va a encarar Y Leo quiere meter la velocidad Jugó bárbaro con Ricky Gómez Me gusta el ataque de Patrón Ahí está descargó para Acosta Leo y el balón Buscando a López El cabezazo cruzado Increíble lo que perdió Patrón Increíble la jugada Que perdió Patrón Roli 32-30 Que bien la armaron por izquierda Ricky Gómez Leo Acosta Estuvo ahí Johnny López De convertir el primero de Patrón Se viene Bruno Lampico Para Ricky Gómez Si puede ser Si Ricky Gómez Ay no Penal Justo que no cobró nada Perdón No fue penálico No fue puesto Ricky Gómez No cobró nada Ya ilustró todas las dudas Todas las dudas juntas A ver Expliquemos la jugada Pelotazo al vacío Gana el espacio Ricardo Ernesto Gómez Se nos lleva puesto El Ruso Rodríguez Por eso Preguntamos desde acá Con la visión Que nos permite la distancia Fue penal Se nos lleva puesto El Ruso Rodríguez A Ricky Gómez Ojo que Mineri Que está en buen estado Descargo Piscini Para Ponte Negro Y este de primera Para Vidal Se viene Vidal Le pega el arco Desviado El porterío De Patrón 42-30 del complemento El partido está 0-0 Le sorprenderá Bertoli Gol de Independiente Gol de Independiente Gol de Independiente Vidal Increíble El gol que le hace A Bertoli Gol de Independiente Lo sacó De la galera Realmente Vidal Remató De 35-40 metros Lo sorprendió A Bertoli Adelantado Independiente Está ganando El partido 1-0 Bueno La verdad Nos quedamos mudos ¿No? Sin haber hecho Demasiado Por estar ganando El partido Independiente Lo está ganando Porque estos equipos Tienen estas cosas Porque aprovechan El mínimo Error O distracción Del adversario Y Vidal Dicho Vivo Le hubiera adelantado Bertoli Le pegó 35 metros Y lo pegó 1-0 Ganó el rojo Increíble 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 Lo que rollo Era tan López Terminó el partido Aquí En el presbítero Bartolomé Grela Partido correspondiente A la vigésimo Primera jornada De la B Nacional En el cierre Del primer semestre Ha ganado Independiente El rojo De Avellaneda Con el gol De Vidal Le ha ganado A Patronato Unosero partido Que hay viste Por la fiesta Del fútbol La transmisión líder A la provincia De Entre Ríos Salvo 90 minutos Que escribieron Una página Dentro de la historia Roja y negra No por el resultado Sino por haber enfrentado Un grande Del fútbol argentino Marcelo Vidal Desde la mitad De la cancha Puso el golazo Con el que Independiente Venció a Patronato Y vos Lo viviste a través De la fiesta Del fútbol De la fiesta 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 De la fiesta